Mi nombre es Emanuel Rodríguez Domínguez, soy profesor investigador del Centro de Estudios Antropológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde me he especializado en el estudio de los procesos políticos electorales contemporáneos. Me pueden seguir en Twitter, en mi cuenta es Antropomanu y espero sus comentarios. Gracias. El balance de la participación electoral de los grupos LGBTTI en el plano electoral hoy en día tiene varios claroscuros. En cierta medida tenemos que remitirnos a los logros que han tenido últimamente en la conquista de leyes y políticas públicas a su favor. Eso ha hecho que cobren cierta relevancia en los escenarios electorales, dado que, como ha sido común, hemos visto que algunos representantes de estos sectores han interpelado directamente a los candidatos presidenciales para ver cuál va a ser la agenda a su favor. Sin embargo, parece ser que son actores nuevos que empiezan a aparecer en las arenas electorales y su vínculo con los partidos tiene una tradición y una historia muy interesante. Podríamos incluso irnos a 1970, donde los partidos de izquierda ya tenían cierto vínculo y respaldaban las agendas de estos sectores. En los 80s quizá la articulación es un poco más orgánica. Tenemos grupos que respaldan candidaturas presidenciales, como la de Rosario Ibarra, de Piedra, y posteriormente una candidata presidencial que respalda también su agenda política, la agenda política de los grupos LGBTTI en su campaña presidencial. Posteriormente van a ir ocupando puestos de incidencia política, van a obtener candidaturas dentro de los partidos y poco a poco van a tener más presencia al grado de que van a lograr en cierta medida posicionar su agenda. Han logrado también cambiar las estructuras internas de los partidos, ya que particularmente los partidos de izquierda y en cierta medida menor, algunos de centro, han incorporado dentro de sus estructuras internas a los sectores de la diversidad sexual o LGBTTI, como se les conoce. Particularmente me refiero a las secretarías de la diversidad sexual que ha creado el PRD y Morena y en cierta medida el PRI empieza a abrirse estos debates. Eso podríamos decir que es un balance general a nivel de lo electoral. Sin embargo, yo creo que cada vez van a ser un grupo más importante y los candidatos van a tener que abrirse a las agendas de estos sectores, pues pueden ser un número considerable de votos y en cierta medida también promovería una democracia más incluyente y participativa. En los últimos meses también hemos visto un debate muy interesante, que es el debate que ha tenido el Instituto Nacional Electoral para garantizar el voto, por ejemplo, de las personas trans. Es un debate muy interesante porque marca en cierta medida también una apertura de los organismos electorales a generar modificaciones y promover en cierta medida la garantía de los derechos político-electorales de estos sectores a nivel pleno, dado que han sido sectores en cierta medida excluidos e invisibilizados. Un balance de su participación actual mostraría avances en el plano del reconocimiento de derechos, pero también muchas limitantes en la cuestión de ser sectores que obtienen candidaturas con posibilidades de ganar. Quizá ahí podría estar el debate actual de lo que va a ser en el próximo proceso electoral, la participación política de los sectores LGBTI, ver cuántas candidaturas obtienen, cuántos puestos de poder, cuántos puestos de incidencia para seguir representando sus agendas políticas. La participación de estos sectores generaría una democracia más incluyente, una sociedad basada en la aceptación de la diversidad. La diversidad en múltiples planos, no sólo en el plano de las identidades de género o las orientaciones sexuales, es un valor que construye mejores sociedades. Su participación es importante porque durante mucho tiempo fueron sectores excluidos o invisibilizados. En cierta medida que empiecen a participar dentro de los partidos, que empiecen a obtener puestos de incidencia política, ya sea en las cámaras locales, en las cámaras federales o en los gobiernos locales, es de suma importancia porque podrían respaldar las agendas de sectores que han sido excluidos históricamente. Aparte, también consolidarían una nueva agenda dentro del marco electoral mexicano, que es la Agenda de la Defensa de los Derechos Humanos. La extensión de ciudadanías plenas para los sectores LGBTI es todavía un tema pendiente en el plano electoral y en cierta medida su participación garantizaría su representación y también un poco la redistribución de poder hacia estos sectores. Los derechos políticos de los sectores LGBTI han sido, digamos, invisibilizados por mucho tiempo y esto ha generado una exclusión político-electoral de estos sectores. Los retos que tienen son muy importantes. Por ejemplo, el primero sería, en cierta medida, conseguir derechos plenos a nivel de su representación político-electoral. ¿Qué es esto o cómo se traduciría esto? En cierta medida que logren candidaturas dentro de los partidos, pero que estas candidaturas en verdad representen las demandas de las organizaciones sociales de estos sectores y, en cierta medida, las agendas comunes que tienen, no que sean candidaturas representativas y que generen, por lo mismo, leyes inclusivas. Otro de los retos que van a tener estos sectores en la participación político-electoral es, en cierta medida, que deben de ser considerados dentro de las estructuras internas de los partidos, dentro de las plataformas de los partidos, como son considerados otros sectores, los jóvenes, los pueblos indígenas, las mujeres. Los partidos tienen, en cierta medida, que construir agendas programáticas para representar a estos sectores. Otro de los, digamos, retos que tienen estos sectores es armonizar, en cierta medida, los logros políticos que han tenido. ¿A qué me refiero con esto? En cierta medida, por ejemplo, han tenido avances muy importantes en poder reconocer el matrimonio igualitario, los procesos de adopción de parejas del mismo sexo, en cierta medida, los cambios de identidad de género, las, digamos, medidas en contra de la discriminación que han sufrido históricamente y también, en cierta medida, extender esos derechos a otros campos, como el derecho a la salud integral, el derecho a tener ciertas ofertas laborales. Esto lo tienen que universalizar porque solamente se ha logrado en ciertos estados de la república. También empiezan a lograr incidencia en los organismos electorales, pero eso depende, por ejemplo, de los avances que se tenga en el reconocimiento, por ejemplo, de los cambios de identidad de género en los estados. Se celebró mucho el protocolo para el voto trans, por ejemplo, del INE, pero este tiene el obstáculo de que si estos actores no tienen, en cierta medida, su acta de nacimiento, no pueden ejercer el cambio de su credencial de elector. Y ese cambio, digamos, de acta de nacimiento sólo se puede tramitar en tres estados de la república. En cierta medida, eso es una contradicción. A eso me refiero con la armonización. Se tiene que armonizar toda, digamos, la legislación referente a estos sectores para que se garanticen sus derechos políticos básicos. Otro reto muy importante también es la sensibilización de los funcionarios que los atienden, digamos, en el plano inmediato. Y es por eso que ellos necesitan puestos de poder para poder enarbolar la agenda de los sectores LGBTI, sensibilizar a los funcionarios del estado y a la sociedad misma de que son actores que requieren, en cierta medida, derechos plenos de los cuales han sido excluidos. Más o menos esos son los retos que tiene la agenda en el plano electoral y podrán incidir políticamente, yo creo, en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque empiezan a tener muchos espacios en el debate público, empiezan a interpelar a las principales figuras o a los principales candidatos de los partidos políticos para que tomen una postura con respecto a su agenda particular de conseguir una gramática, una democracia incluyente en el plano de los derechos humanos. amenazas mil благ Mercados be por ref Gracias.